Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lupe Martínez, espero que estén bien. Hoy quiero mostrarles mi ofrenda para mis muertitos, o mis familiares que ya fallecieron. En este caso, mi papá, mi papá Domingo, mi tía Berta, y mi abuelita Cristina. Que Diosito los tenga en su gloria, y hoy nos vienen a visitar, así es que aquí yo les preparé lo que más les gustaba. Por ejemplo, a mi papá siempre le gustaba tomar una copita de vino, y eran sus preferidos estos. A mi abuelita le gustaba mucho el pan de muerto, pero más le gustaba la fruta, el plátano, la manzana, la naranja, eran sus frutas favoritas. Y mi tía, no se diga, mi tía Berta, le encantaba el café, siempre su café. Sus frijolitos negros, pero todavía no están, por eso no se los he puesto, pero le voy a poner unos frijolitos. Le encantaba con las manitas de puerco, y se las voy a preparar. También tengo una vecinita, la señora Doña Estela, que Diosito la tenga en su gloria también. Muy buena vecina. Y aquí es donde yo siempre pongo mi ofrenda, es muy pequeñita, la mesa pequeñita, mis bordados de calabaza. Y acá pongo papel picado. Así es como yo pongo la ofrenda, y les pongo agua, sal, y las veladoras para alumbrar su camino para que lleguen aquí a mi casa. Así es que ahorita voy a prender las veladoras. Ya prendí las veladoras, quiero que vean. Ya las prendí. Las tres, estas de aquí, son mis familiares. Mi abuelita, mi papá, y mi tía. Acá, veladora para Doña Estela. Las ánimas. Y acá, los bebecitos, que fallecen. Espero que les haya gustado. Estoy un poquito enferma de gripa. Por eso también no he hecho videos, pero muy pronto ya volveré a empezar a hacer videos. Les pido una disculpa. Y espero que les haya gustado mi ofrenda. Y las invito a que le den me gusta. Se suscriban a mi canal. Y comenten. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.